Siguiendo los lineamientos de bioseguridad, el Ministerio de Educación, a través del Fondo de Financiamiento para la Infraestructura Educativa, reactiva un grupo de obras de construcción y mejoramiento de espacios escolares en 13 departamentos del país. El FIE realiza bajo estrictos protocolos las inspecciones y revisiones previas, para garantizar las condiciones que permiten reanudar las obras de manera segura. Estamos verificando, como lo estamos haciendo hoy aquí en Bosa, que efectivamente la implementación de este plan se esté llevando a cabo con toda la rigurosidad, que cumpla con toda la documentación que fue entregada, con toda la articulación con los entes territoriales, con todo el procedimiento para la desinfección de sus herramientas, lavado de manos, tomas de temperatura, las charlas correspondientes que tienen que hacer con los trabajadores, que haya el límite específico de trabajadores por espacio, y así vamos verificando cada una de las condiciones de nuestros trabajadores, de las obras, de nuestro mismo personal del FIE y de toda la comunidad que se va a ver beneficiada con estas obras de infraestructura en el país. Así, el gobierno del presidente Iván Duque, en equipo con gobernaciones y alcaldías, avanza con las obras de infraestructura educativa con una inversión de 3.8 billones de pesos, obras que transformarán los ambientes de aprendizaje para miles de niños y jóvenes en todo el país. A la fecha, 159 obras ya fueron terminadas y 382 están en ejecución. De esta manera, el gobierno nacional continúa trabajando en la infraestructura educativa y cuida la salud de las personas que hoy hacen posible seguir construyendo y renovando los espacios para que niñas, niños y jóvenes sigan consolidando sus proyectos de vida.